Amigos y amigas, tengo el honor de presentar esta entrega 2017 de los premios Caleuche que hoy día son presentados gracias a BTR y Chile Actores. Fuerte el aplauso, por favor. Tendrá más remedios que ir a la guerra. Rococo, el más rico jabón. Jabón rococó. Saludar primero que todo a mis colegas, actores, actrices, gracias por repletar el Teatro Oriente. Desde que se cerró la cortina el año pasado el Caleuche, el primer Caleuche que estamos trabajando para que hoy resulte todo magnífico. También queremos saludar a la alcaldesa de Providencia, la señora Evelyn Matei, muchas gracias por su presencia. Aquí está por alcaldesa, rodeada de mimos. ¿Cuándo iba a pensar usted que va a estar rodeada de mimos? Puro mimo aquí. Aquí los puede contratar a todos, le pueden hacer... Usted lo dijo, bueno. Yo no creo que sea tu amiga, no sé por qué, lo presiento que no es tu amiga, Evelyn. Cominados para el mejor, para el actor patagónico en una teleserie son... Categoría Televisión Teleseries Mejor actor protagónico ¿Sabe lo que significa eso o no? Sí, que te va a dejar de molestar para siempre. No, significa que si don Genaro se entera jamás le va a contar que yo soy el papá. ¿Por eso ya no me quieres? No, yo no lo he dicho. Porque desde que apareció ese muerto de hambre te convenciste que él es el papá de Nicolás y me echaste a un lado. No, no. Siempre, siempre sacan la garra. Yo a la Antonia cuando la conocí, conciertos de rock... ¡Se pasaba, huevos de ella! Y el ganador al premio Caleuche 2017 como actor protagónico es... Francisco Melo. Puedo dedicar este premio a mi mujer, linda, preciosa... A mis hijos, Florencia y Vicente, a mi hijo putativo, con el permiso de Pablo, en mil ocho arts. Porque ellos son los que me aguantan, porque si bien uno trabaja harto, quiere lo que hace, pero tiene que ir a cargar pilas a la casa. Y es ahí donde uno carga las pilas. Categoría Televisión Teleseries. Mejor Actriz Protagónica. ¿Me puede decir qué está haciendo en la casa de la Antonia? ¿Cómo es la casa de la Antonia? Por supuesto. Es el teléfono que está llamando. Lo tengo computado. Y quiero que la gente se entere, que la gente común y corriente se entere. Porque ellos son los que van a hacer algo. Ellos van a exigir algo distinto. ¿Hasta cuándo? Yo no tuve el nico adentro mío. Pero ¿sabes qué? Me gané el derecho de ser su mamá. Soy su mamá. Necesito que... que se dé vuelta y que... se baje el pantalón. Y en la categoría Teleserie Premio Caleuche 2017 para la Mejor Actriz Protagónica es para... María Gracia Omeña. Evelyn, bienvenida. No, digo... Qué rico estar en este teatro. El Teatro Oriente. Yo acabo de estar hace muy poco con Demonios. Bajo el certamen, el Festival de Santiago Amil. Y hay teatros que se cierran en Providencia. Y está el Teatro La Palabra, que es un teatro hermoso. Muy pequeño. Y es un teatro hermoso de Dramaturgia Nacional. Así que, nada. Para que lo sepas. Para que no sucedan esas cosas. Muchas gracias. Gracias a todos. La verdad es que esta premiación es algo muy especial para los que alguna vez fuimos actores. Y tiene que ver con el reconocimiento que se le hace a la trayectoria de alguien que ha sido y sigue siendo fundamental no solamente para el audiovisual, sino para el oficio de actor o actriz. El premio a la trayectoria Caleuche 2017 es para nuestra querida y amada Carmen Bavros. Muchas gracias. En verdad, es cierto que cuando se tiene ya la edad que yo tengo, es obvio que la trayectoria es importante, ¿no? Porque son muchos años de trayectoria teatral. Yo diría que son como setenta y tantos. Y es bastante eso. Y estoy realmente sorprendida. Normalmente los actores decimos ¡Oh! Yo no me esperaba esto. Es que en realidad esto yo no me lo esperaba. Esa es la verdad de las cosas. Así es que muchas gracias, Esperanza. Queridos compañeros de trabajo, a todos mis colegas. Y qué rico. Y sigamos, ¿ah? Sigamos trabajando, ¿ah? Sigamos trabajando. Emoción, emoción de verdad. La familia actoral entregando este premio. Gracias, Chilactores, su directiva. De verdad. Gracias. Herbal me llamó por teléfono y me dice Pepe, ¿por qué no quieres hacer teleseries? Yo le dije, porque ustedes abusan de nuestro tiempo. Tengo un personaje que te va a gustar. Gracias, Herbal, por abusar de mi tiempo durante siete meses. Y quiero compartir esta alegría y esta emoción con quienes hacen posible que nosotros estemos en la pantalla. Y lo digo sin ningún afán de populismo, con nuestros amigos, compañeros de trabajo, camarógrafos, sonidistas, iluminadores, maquilladores, vestuaristas. Todos, todos los técnicos. Sin ellos no estamos en pantalla y yo no estaría tampoco aquí esta noche. Gracias, queridos colegas. Somos actores, actrices, somos trabajadores. Defendamos nuestros derechos. Gracias. 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 Gracias.